Los inicios míos fueron desde que yo tenía 15 años. Yo estudié en el colegio Liceo en Alcázar, allá en Cali, y una amiga de allá del colegio un día me dijo, ve a ti que te gusta anotarte en todas las cosas sociales de aquí del colegio, que siempre colaboraba y todo. La persona que está haciendo la secretaría del comité departamental se va a casar, entonces necesitan secretaria, ad honores lógicamente. Sobre todo lo primero que hice era ir a la gota de leche que tenía la Cruz Roja allá. Era dar leche los sábados y como yo estaba estudiando, entonces yo iba los sábados a la gota de leche y se daban mercaditos y toda esa cosa. El 7 de agosto de 1956, a las 1 y 5 de la mañana, hubo una explosión violenta en Cali. Las generaciones de ahora no están seguramente muy enteradas de eso, pero fue terrible. Eso cogió más de 40 manzanas. Fue una explosión de 7 camiones con nitroglicerina que habían llegado de Buenaventura, iban para Bogotá. Eso fue terrible. Entonces, a mí me llamaron tipo 6, 6 y media de la mañana, ve a Glorita, tenemos que ir, que el puesto de salud está horrible, lleno de heridos y todo eso que ha habido tal cosa. Todo el mundo estábamos encerrados en las casas sin saber qué había pasado, si era uno que nos están bombardeando, qué sucedió. Todo el mundo encerrado. Clarita Restrepo de Delgado, de ese grupo de señoras que eran las señoras de la Sociedad de Cali, dijo, me voy a poner a liderar esto. Entonces empezó a viajar a Bogotá, a preguntar por papeles, en fin, se fue llenando de datos y todo eso. Hasta que ya en el año, el 13 de julio de 1962, ya se fundaron el primer grupo de damas grises de Colombia. Pues era muy intenso, pero ante todo era mucha responsabilidad porque nosotros hacíamos todo sin mayores recursos, pero asistíamos a todas las comunidades, especialmente nos tocaban las inundaciones de agua blanca que fueron al principio, que fueron las más terribles y con las cuales quizá estábamos haciendo la preparación de damas grises, que nos consagrábamos en el hospital con el doctor Alex Cobo y Adolfo Vélez. Ellos nos preparaban como auxiliares médicas. También cuando llegara nosotros a Agua Blanca, en una de las tantas inundaciones al principio, pues tuve una sensación muy horrible porque había una señora que se quería tirar al caño de aguas negras que iba como inundando Agua Blanca. Entonces nosotros tratábamos de ayudarla y yo me acerqué y le pregunté a uno de los bomberos que ya estaban allí que qué le pasaba, que entonces me dijo no, pues que se quiere tirar al caño porque el caño se le llevó dos niños. Eso a mí me marcó horriblemente y yo dije no, yo no puedo seguir en la Cruz Roja porque esto es demasiado doloroso. Llegué a la Cruz Roja, todas habían tenido accidentes terribles, pues de todo lo que contaron fue terrible para nosotros y desde allí volví a seguir el curso y llevo ya 58 años porque gracias a Dios hasta el momento estoy en la Cruz Roja. Bueno, mi inicio a la Cruz Roja fue un poco folclórica porque a mí mi hermano pertenecía a la Junta Directiva del Valle y me lo mandó por correo porque él me veía todas las atribuciones, lo mismo que Alicia de Iglesias, para que yo fuera dama gris. El curso duraba en esa época más o menos un semestre, fueron como seis o ocho meses en los que nos capacitaban en todos los temas que tenían que ver con Cruz Roja. Teníamos también capacitaciones para auxiliares de enfermería en el Centro Primitivo Iglesias y francamente que yo durante el que comencé a hacer el curso no me veía trabajando en ninguna parte. Yo decía Dios mío, ¿yo entré aquí a qué? No me veía trabajando con comunidad, no me veía en banco de sangre, tenía dudas grandísimas de mi desempeño cuando ya me consagraran y comencé a asistir, a mirar, a ver dónde podía trabajar. Afortunadamente, de los temas que había, que era droguería, que era almacén, que era banco de sangre, muchas cosas, resolvíme un día para la comunidad, salí a un grupo y dije yo, bueno, voy a ensayar comunidad y estaba todavía haciendo el curso y me enamoré de la comunidad. Durante todo mi voluntariado me ha parecido que es el deber ser de una dama gris el trabajar con las madres cabeza de familia, el estar siempre pendiente de capacitar, de enseñar, de mejorar el nivel económico de esas personas trabajadoras que luchan por sus hijos, que luchan por tener un mejor stand y esa ha sido mi labor durante todos estos años. Fabiola de Villegas me invitó a que ingresara a la agrupación Gamas Grises. Me motivó muchísimo el sentido de humanidad porque realmente yo creo que es algo que tiene la Cruz Roja como una bandera, el servicio humanitario. En ese entonces la sede era allá en la primera por el cementerio central y allí no éramos muchas damas grises pero ya estábamos constituidas como tales con nuestro uniforme, con nuestros emblemas, con nuestra labor de trabajo allí en la sede que era ayudando a las personas vecinas del entorno para sus necesidades básicas. Había también en ese entonces una guantería donde se atendían niños de la comunidad y también a las mamás se les enseñaba la manera de poder manejar bien los niños, la alimentación, también había un puesto de primeros auxilios y también allí nosotras podíamos ayudar y apoyar. Esa etapa fue muy hermosa y bueno, florecimos como agrupación y yo pienso que lo más hermoso de todo lo que yo he podido vivir en todos los años que estuve como voluntaria fue el trabajo comunitario. Nosotras nos hemos destacado en trabajo comunitario con las diferentes comunidades de la ciudad en diferentes barrios enseñando a las señoras todo tipo de manualidades, de cocina, de alimentación, de cuidado de los niños, en primeros auxilios y nosotras íbamos a los barrios a ayudar a esas personas y llegábamos en unas inundaciones terribles a las 12 de la noche, una de la mañana a poner unas ollas, a hacer agua de panela para calentar toda esa gente que estaba muriéndose de frío. A mí siempre me, como que me marcaba que había recibido tantas cosas en mi vida que quería devolver algo de lo que había recibido y una compañera que ya no vive aquí, ella vive ahora en Estados Unidos nos invitó a mi hermana, a otra amiga y a mí a entrar al grupo de Damas Grises nos pareció genial, hicimos el curso, no éramos sino 12 pero fue fabuloso y a partir de ese momento soy Damas Grises hace 42 años no he dejado de ir sino por causa mayor, enfermedad o viaje pero de resto nunca he dejado mi voluntariado que lo amo de todo corazón a mí como que lo que más me gustaba era acompañar a las personas oírles sus cosas sin dar consejos ni comentar nada pero eso me gustó muchísimo lo mismo que cuando entré en la sede nueva a la unidad renal me encantó ese oficio o digamos ese servicio que por favor denle tiempo a la gente, hay mucha gente que la necesita una sonrisa, un ratico, una hora que usted le dé a alguien a irla a visitar, a darle ánimo y eso es una bendición que recibe uno realmente no pierdan el tiempo, quítense ese yo ese yo yo nos está matando prácticamente la Cruz Roja hacía todo lo que hoy hace diferentes instituciones que ayudan a los gobiernos y todos nosotros inclusive me tocó manejar un camión y yo tenía un carro pero yo no manejaba camión y me fui contra un poste y naturalmente casi acabo con él pero de todas maneras salíamos de todos esos líos en que nos metíamos como voluntarias bueno para mí las damas grises son unos ángeles son maravillosas, son una imagen maravillosa como son los voluntarios, los socorristas y los juveniles pero hablando directamente de las damas grises creo que es la imagen de la persona buena que quiere ayudar a los demás pienso que las damas grises son definitivas para la institución a las damas grises les digo que aprendan a quererla porque es un sitio que Dios les pone para que hagan el bien y que adelante, ni un solo paso atrás siempre ayudar a los demás en nombre de la institución que es un nombre muy importante en las emergencias nosotros trabajábamos por ejemplo estuvimos en el terremoto de Popayán fue devastador, fue espantoso cuando nosotros llegamos vivimos una ciudad casi destruida fue un impacto grandísimo allá nos llevó Alicia Lourido de Iglesias que era la presidenta nacional estuvimos allá varios días trabajando viendo la tristeza de gente que había quedado sin nada también me tocó el terremoto de Armenia que incluso ya vivía mi hijo y mis nietos también devastador pero son cosas que uno al analizarla dice uno pues sí son cosas que se producen por la naturaleza pero en realidad hay temas más impactantes como es la pobreza como fueron las inundaciones de aquí de Cali que eran famosas donde veía uno gente que perdía totalmente sus cosas y por ejemplo el paro que hubo aquí que fue pues en todas partes no fue tan duro pero en la ciudad de Cali fue bastante, bastante complicado tuvimos emergencias no teníamos alimentos gasolina muchas cosas pero lo que en realidad me impactó fue ver el respeto por nuestra institución cuando yo viajaba con chaleco uniformada y en carros de Cruz Roja ellos me dejaban pasar con un respeto infinito de manera que pude ver la confianza y el respeto que sienten por nuestra institución las damas grises somos para trabajar con la comunidad debemos reintegrarnos es una oportunidad maravillosa tenemos que volver a ser esas mensajeras de paz y de alegría que hemos sido siempre a mí me marcó mucho la época que estuvimos allá en las inundaciones con el padre Walker era un sacerdote que tenía un lugar que era iglesia escuela colegio como unedor era todo entonces yo me acuerdo que yo fui y miré que estaban en una necesidad tan espantosa donde eran unos tapetes en el piso y todo eso estaba negado y yo estaba detrás de la directora en ese entonces y pidiéndole por favor necesito una bolqueta con cosas para el padre necesito una bolqueta pero que mira que esto está terrible que cómo es va a ser no yo necesito ir y llevar y ayudar a esa gente y yo detrás de ella toda la mañana hasta que dijo ya me aburrí ya que le den lo que pida a ella que le den todo que le llenen esa bolqueta y esa fue una experiencia maravillosa cuando llegué yo allá y esos niñitos felices y el padre feliz y yo más feliz todavía entonces yo pienso que que cuando uno sirve con amor eso le colma a uno la vida y cada día que uno trabaja en el voluntariado cada día es especial cada vez que íbamos a un barrio era especial cuando veíamos desfilar las señoras que habían hecho sus vestidos a mano yo les enseñé modistería y cosían a mano los trajes y hacíamos desfile de modas con ellas y la satisfacción de ver que ellas habían hecho su propio vestido esas cosas eso lo llena a uno completamente de felicidad mi mensaje es ojalá hubiera más mujeres jóvenes ojalá porque nosotras ya estamos dejando el espacio para las otras que puedan servir pues no de tiempo completo pero pero sí que den algún tiempito porque precisamente eso es lo que está dando la paz como dar amor no juzgar no criticar no no pensar que lo que yo hago es bueno y lo que el otro hace no es bueno no todos hemos recibido un talento al nacer y si descubrimos cuál es nuestro talento y lo ponemos en práctica y al servicio de los demás ese talento se multiplica y no solamente le da satisfacción a la persona que lo pone sino los demás lo reciben de una manera diferente unos sabemos cocinar otros coser otros son instructores de ciencia de política de lo que sea pero poner siempre nuestro talento al servicio de los demás es como una gratificación especial ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina